Weave, el seguro de auto que va contigo presenta La ayuda de los compañeros, del equipo, creo que eso resalta más el trabajo que hacemos Pero lo importante es que llegue el llamado y muy contento por eso Está hecho por todo, por todos los canteranos que están ahí Sobre todo porque Atas levanta la mando una vez más Diciendo que hay gente de calidad, gente que pueda aportar a la selección Weave, el seguro de auto que va contigo presentó